Seguimos adelante por nuestra mañana y dándole la bienvenida es todo un honor recibir a nuestro próximo invitado. Esta tarde se inaugura el Museo del Títere con los títeres del mundo y un nombre importante en el arte, en España, en toda la extensión de la palabra ha venido para esta inauguración y para traer esos títeres del mundo maravilloso. Su nombre es Ismael Peña. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, efectivamente estoy encantadísimo de estar en Cádiz porque yo tenía esta colección de marionetas que he ido haciendo a lo largo de muchos años. La colección la empecé cuando yo vivía en Francia allá en los años 60. Tuve contacto con los marionetistas franceses. Bueno, pero vamos a ir paso a paso. A mí me gustaría, antes de llegar a los títeres, ¿sabéis quién es el invitado que tengo hoy aquí conmigo? Porque los títeres del mundo, algo muy importante, pero usted es cantante, compositor, actor, ¿cuántas cosas? ¿Quién es Ismael Peña? Un curioso, un curioso de muchas cosas y por eso he estado en muchos ambientes. Sí, bueno, yo soy cantante, me inicié en Francia cantando en los años 60. En Francia, precisamente, y en los años 60. Claro. ¿Con qué canciones, Ismael? Ahí yo cantaba folclore sudamericano y folclore español popular y empecé también a hacer la música del Renacimiento. Mi primer disco en Francia se llamaba Canciones del Pueblo, Canciones del Rey, porque había una cara con canciones populares, pues como La Tarara, o como Ya se murió el burro, o como canciones populares. Y en la otra cara había música de los violistas españoles, Alonso de Mudarra, Valderrano, Narváez, Pisador, es decir, la música del siglo XVI, que para viola, que fue uno de los momentos más importantes de la música española en el mundo, puesto que todo el Renacimiento y el esplendor de ese siglo dio que la música tuviese una importancia muy fuerte. Lógicamente, porque veníamos con la influencia árabe y así como el laud que entró en España a través con los árabes, nosotros fuimos los que le llevamos el laud a toda Europa. Sin embargo, en España se inventó un instrumento nuevo, que era la vihuela, que es la atarra, atarra, granabuela, digamos, de la guitarra. Y ahí es lo que yo estuve haciendo en Francia. El primer disco, además, fue el gran premio del disco de la Academia de Charlotte Cross en París. En París. ¿Y usted iba solo o iba acompañado de orquesta, iba con su guitarra o su laú cantando las canciones? Yo solito, yo solito. ¿Usted solo? Sí, sí. Yo tocaba la guitarra, tocaba la vihuela, tocaba otros instrumentos. Y ahí empecé, empezó mi interés por coleccionar. Máxime, cuando yo fui viviendo en Francia, vi como había muchas cosas muy interesantes en Francia. Y cuando volvía a España, veía esos vacíos, esos vacíos, que hay cosas que aún no se han llenado. Pero, por ejemplo, no había... ¿Cómo por ejemplo? A ver. Por ejemplo, aquí en España no había, casi no había mucho interés por las marionetas. Hago un paréntesis, excepto en Cádiz. Estoy hablando años atrás. ¿Y su amor por las marionetas, por los títeres, nació en Francia o fue aquí en España? No, nació en Francia. Nació en Francia y, además, luego es que viví en Grecia y también conocí los marionetistas griegos, que es una técnica diferente. Son unas marionetas marionetas planas, translúcidas a través de una pantalla. Son como de sombras. Y luego, pues, me he documentado y he aprendido, he estudiado mucho y me han interesado muchísimo las marionetas orientales, China y Japón, que son fundamentales en la historia de las marionetas. Las marionetas rusas del siglo pasado con Obrasov, que fue un gran marionetista. Las marionetas de Praga, de Alemania. Bueno, pues, todo eso es lo que he ido recopilando. Recopilando, como te decía, porque me fui viendo los vacíos que vi en España y yo intentaba, soñaba con rellenar esos vacíos. Pero usted iba por estos países e iba metiendo en su maleta de viajero. Es que he sido siempre un viajero. marionetas, títeres, y fue coleccionándolas. Marionetas, instrumentos de música, alfarería, trajes regionales, encajes y bordados, de todo. En la colección de marionetas son unas 400 marionetas, más luego teatros y documentación, pero en casa hay una colección de mil instrumentos de música. En su casa. En mi casa, espero que estén también un día en algún museo. Había unos... Mil instrumentos de música del mundo. Sí, y había dos mil piezas de alfarería, y esas piezas de alfarería se está haciendo un museo en Navalcarnero, cerca de Madrid. Usted vive en un palacio, ¿no? No, yo vivo en unos almacenes. No necesito... Para poder guardar tanto, ¿no? Sí, por eso vivo fuera de Madrid, porque no hay sitio en Madrid, un espacio para meter todo eso. Y vine, yo con eso he hecho muchas exposiciones, y vine a hacer una exposición aquí a la Candela, al... Baluarte de Candelaria. Quedó muy bonita la exposición, y hablando con la alcaldesa, con Teófila y con el concejal de Cultura, pues se interesaron muchísimo. La exposición quedó muy bonita, y fue un éxito. Con lo cual, ¿y por qué nuestras marionetas no vienen aquí a Cádiz, que es el lugar ideal para que haya un museo de marionetas, con toda la tradición maravillosa que hay de la Tía Norica, los líderes de la Tía Norica? ¿Cuándo conoció usted la Tía Norica? Pues en el año 70. Hacía 41 años. El año 70 yo vine a dar un recital aquí a Cádiz, y hablando con gente, me hablaron de la Tía Norica, y estuve viendo los muñecos que estaban guardados en un sitio, muy cuidados, pero ahí guardados, pero no se hacía nada con los títeres de la Tía Norica. Y ahí es cuando yo les conocí. Como digo, la exposición esta se habrá hecho hace unos ocho años, la que yo hice aquí, y desde entonces hemos estado negociando para que vinieran a estar juntos todas mis marionetas con los títeres de la Tía Norica. Qué bueno. ¿Qué sintió? Bueno, vio por primera vez los títeres nuestros, los de la Tía Norica. La primera vez que los vieron, que los vio usted actuar, que me imagino que la verdad. No, no los he visto actuar. ¿No los he visto todavía? No, no los he visto actuar. Yo los vi en unas cajas que estaban guardados. ¿Y la sensación de verlos ahí inerte sin vida? Los títeres, como me apasionan, me dieron todo el revulsivo maravilloso de encontrar esto, porque lo interesante de cuando yo vi a aquellos es que eran unos títeres que llevaban viviendo casi 200 años. Entonces, se les impregna inmediatamente toda su historia en el momento que los ves. Me interesaron muchísimo, tanto que hasta yo dije que los quería comprar. Si me los hubieran vendido, pero claro, me dijeron, no, esto es patrimonio de Cádiz. ¿Son los más antiguos o hay otros más antiguos, Ismael? En España, como piezas auténticas, los que están en el museo son las más antiguas. Las más antiguas de España, ¿no? Luego yo he conseguido piezas del siglo XIX, pero son austríacos, que los he encontrado aquí en España. Bueno, y desde el XIX y del XX he conseguido bastantes cosas. Y usted, que es un rastreador de la cultura, que ha recorrido el mundo entero, me imagino que tendrá miles y miles de anécdotas que contar, ¿no? Pues sí, muchas, no sé. Bueno, mira, ahora mismo hay en Madrid una exposición dedicada a Salvador Dalí. Yo fui mi amigo de Salvador Dalí y pues ha habido... ¿Cómo lo conoció Ismael a Salvador Dalí? En Cadaqués. Yo trabajaba para un organismo francés en Cadaqués, que se llamaba la Club Mediterráneo. Y, bueno, pues canté un día en casa de Henri François Gué, que era el autor de los pianos mecánicos, que luego fue una película que hizo Melina Mercuri. Te estoy hablando, pero es muy antiguas a lo mejor. Y entonces Dalí quiso conocerme a través del hermano de Paco Ibáñez, que éramos muy amigos. Otro gran cantautor, ¿eh? Pues bueno, estuvimos viviendo juntos muchos años en París. En el mismo hotel, además. Y sí, yo fui a conocer a Dalí y hemos sido muy amigos, muy amigos. He conocido, por ejemplo, la feria de Sevilla con él, que el traslado desde el Alfonso XII hasta el ferial, pues no sé si nos duró cuatro horas, porque no había manera ni de avanzar. ¿Y por qué? Porque no había manera de... Claro, que la gente le quería... Claro, le paraba, ¿no? Le paraba, le presentaba a los niños para que... Para que los saludara, para fotografiarse con él, ¿no? Fue muy bonito. Que es normal. Y porque dice que... ¿Hasta dónde conocía a Salvador Dalí hombre, persona anónima? Persona anónima era una persona de una ternura increíble, de una inteligencia desmedida, de una gentileza total, muy tímido, que es lo increíble, porque el... La excentricidad de él era como una parte de... Una especie de para camuflar la tímidez. Claro, para esconder la tímidez, como casi todos los tímidos. Mira, por ejemplo, cuando se inauguró la televisión en color en Francia, la entrada, después de que abriera el presidente francés, el presidente de gobierno, entramos Dalí, Amanda Lier y yo, los tres entramos, y en ese programa canté un... Como él decía, Ismael va a cantar una canción que va a despertar a los muertos. Porque era un canto de sereno, que le gustaba muchísimo. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cómo decía? Vamos a recordarlo, Ismael. Bueno, él decía, alabado sea el santísimo o las once andado. No, pero no se atreve a cantarla ahora. ¿Cómo me quieres llevar a los muertos? Un poquito, un poquito. Y encima es que es simpática. Alabado sea el santísimo sacramento del altar. Alabado sea el santísimo o las once andado sereno. Qué bonito, tiene la voz del folclore de nuestro país, de nuestra tierra, de España. Qué bonito. Y esto cantó en Francia. Uy, que le he cantado en Francia. He cantado muchísimo porque con Juventudes Musicales de Francia, que es un organismo perfectísimamente preparado, estuve cuatro años trabajando con ellos. Entonces, había meses que daba 34 recitales. Pues daba todos los días más los domingos por la mañana. O sea, mañana y tarde. Sí, claro, porque son 34. Pero ha sido estupendo, fue estupendo. Y aparte de Salvador Dalí, bueno, de Salvador Dalí, ¿con qué es lo que se queda con lo más entrañable de él? ¿Y de la relación de usted y él? Sobre todo su generosidad y su sencillez. Una imagen, digamos, el revés de lo que él daba hacia afuera. ¿Qué es lo que más le gusta de lo que recibió, que él le dio? De esa generosidad tan grande. La amistad. La amistad tan grande. Pero yo creo que también en el fondo es porque yo tampoco le pedía nada. Era amistad. Es que no se debe de... Claro. Si se pide algo ya no es bien. Y nada más. Lo que sí, había una conexión. A él le gustaba mucho el tipo de música que yo hacía, la música del Renacimiento. Entonces, había un intercambio sin ningún pensamiento detrás, sin ningún interés, sin ninguna... Con el corazón sano y lo que ocurriera, sin pensar nada. Ahí está. Bueno, y le llamaba por teléfono y... Y, bueno, claro, cuando estaba en Nueva York, cuando estaba... Sobre todo, él venía mucho a París. Y, bueno, en París nos veíamos... Hombre, tiene una vez, una conferencia en la Sorbonne sobre... Sobre el movimiento, en el movimiento, en el movimiento, en el movimiento, los movimientos hippies. Era Ismael, San Juan de la Cruz y el movimiento hippies. Y todo venía a través y a partir de una canción que yo cantaba con unas vieiras y que él, esas vieiras, las simbolizó en el nacimiento de Venus de Botticelli, cuando Venus sale de una concha. Bueno, bueno... Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Y con Gala lo vio con...? Gala la veía. ¿Compartió con...? Sí, Gala viajaba, cuando venía a Francia, viajaba mucho, pero oye, ¿por qué no hablamos de las marionetas? Es que como, tenemos una vida tan rica, es que no nos queremos privar de saber mucho más. Vamos a hablar de las marionetas, de las marionetas, que es algo muy... ¿Coleccionista durante muchos años, durante más de 50 años, no? Pues sí, 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 porque ya vamos teniendo edad. Yo empecé, me fui en el 60 a Francia y mira dónde estamos, y me fui con 24 años, pues mira, 77 años. ¿77? Para servir, ¿no? Pues no lo aparenta, ¿eh? No lo aparenta, Ismael. Bueno, ¿y qué significado tiene para usted esas marionetas que tenemos ahora mismo, que se va a inaugurar esta tarde precisamente, en el Museo del Títere? Pues lo interesante de esta colección es que, como he dicho, me parece antes, hay 24 o 25 países representados, con lo cual hay todas las técnicas de las marionetas, hay todos los materiales que se han utilizado para hacer marionetas, y hay además una gran documentación literaria y gráfica de las marionetas en todo el mundo. Por lo tanto, es un sitio donde el niño puede ir y pasarse un rato maravilloso viendo los muñecos, pero al mismo tiempo puede ir el universitario y estudiar. El historiador y todo el mundo. Exactamente. No hay que olvidar que la marioneta es ese artilugio que en las manos de un hombre cobra vida y le cambia, le transforma al hombre. Es decir, el marionetista no es capaz de decir muchas cosas a la cara descubierta, pero se pone la marioneta en la mano o tira de los sinos y ahí nace un nuevo ser y es capaz de decir lo que quiere. Y además que ha sido, a lo largo de la historia, se ha utilizado a las marionetas para fustigar autoridades, para criticar las situaciones injustas, para divertir, para contar un cuento. Es decir, la amplitud del espíritu, del alma que tiene la marioneta es increíble, mil veces más que la del ser humano. Y esto es debido a ese muñeco, a esa nueva vida que cobra en las manos del marionetista y que entonces son una suma de dos vidas. De dos que es una. Claro. De dos que es una. 25 países en los títeres del mundo. Bueno, y cada muñeco, cada títere con una historia particular. Sí, porque las he encontrado en los sitios más increíbles. Evidentemente no hay unos grandes almacenes de títeres. Y entonces han sido en ferias de antigüedades, en rastrillos, en casas particulares, viajando mucho. Pues en Yugoslavia encontré unas marionetas, en Marruecos y en Túnez encontré otras. Es decir, pero a lo mejor en Yugoslavia encontraba una de la isla de Java, que es lo bonito. Y otra de las cosas que ha sido interesante es que cuando tú encuentras una marioneta, te la llevas a casa y dices, bueno, ¿y dónde es? Y hay que buscar libros y libros y fotografías, historias, y vas siguiendo el rastro hasta que dices, tal, de Indonesia. Y también saber la vida de estas marionetas. ¿Para qué se han hecho? La mayoría de las marionetas empezaron un poco como para representar, para enseñar la historia espiritual de los pueblos. De hecho, la marioneta, la palabra marioneta, nace de la palabra María, de la Virgen María. Puesto que en la Edad Media se empiezan a hacer lo que se llamaban los autos, el auto de la pasión, el auto de Navidad. Igual que la tía Norica de Cai, ¿no? Exactamente. Pero es que esto no es un patrimonio nuestro. Es que para explicar el Ramayana y el Mabarata de las religiones orientales, se utilizan igualmente las marionetas. Los espectáculos del Ramayana y el Mabarata llegan a durar tres días. Se llevaban la comida y dormían allí mismo en los teatros. Porque ayer una pantalla, a través de la pantalla se ven las marionetas con una cosa muy curiosa. La sombra, ¿no? De la marioneta. Que las mujeres están de un lado de la pantalla y los hombres estaban del otro. Bueno, todas estas cosas las vas aprendiendo a partir de las marionetas. O sea, que es un mundo riquísimo. Y interesante. Y conocer la historia, como se dice, la historia de cada pueblo a través de ella. ¿Cuántos años tienen las marionetas, la marioneta más antigua del mundo? Pues, en excavaciones romanas se han encontrado marionetas y en las excavaciones egipcias también. Es decir, es consustancial al ser humano. Es consustancial al ser humano porque el ser humano hay momentos en la vida que tiene miedo. Tiene miedo de la naturaleza. Tiene miedo de la muerte. Tiene miedo de un huracán. Tiene miedo del mar revuelto. Y en esos momentos el ser humano busca, busca en el vacío un agarradero. Un aliciente, ¿no? Y ese aliciente, su voz no llega a obtener eco. Y busca la marioneta como intermediario entre su miedo y Dios. El Dios que sea. Y da rienda suelta a lo que siente en realidad, ¿no? Efectivamente. Sin máscaras ni nada, ¿no? Aunque esté oculto. Él ya no tiene la máscara. La máscara la crea él mismo. Ya está entre Dios y entre él. Él es la marioneta. También somos un poco marionetas. Claro que sí, claro que sí. Bueno, hay muchas historias a través de cada una de las marionetas. ¿Cuántas hay en el Museo del Títere de Cádiz? Pues hay casi cuatrocientas, me parece. Casi cuatrocientas. Cuatrocientas, sí. Cada una con su historia particular. Y una de ellas, he leído yo por algún lado, de una compañía austriaca que no tenía dinero y la dejó, ¿no? Sí. ¿Cómo fue aquella historia? Bueno, es una suposición. Porque estas marionetas, yo las encontré en un anticuario y son tan estupendas que entonces intenté seguir un poco la pista, ver por dónde habían venido. El anticuario se las había comprado a otro anticuario de Barcelona. El anticuario de Barcelona con quien estuve me dijo que las habían sacado, habían limpiado las bóvedas del Teatro Tivoli en Barcelona y había basura. Y entre la basura estaba todo eso, ahí metido unas cajas. Había un tesoro. Efectivamente. Seguí investigando y en el final del XIX y principios del XX en Barcelona, que había bastante dinero, las grandes familias se hacían, invitaban o contrataban compañías de marionetas. Y en sus salones daban. Exactamente. Pero la mayoría eran compañías austríacas y alemanas que venían interpretando óperas. Las óperas de Mozart se interpretaban a través de marionetas. Y se cree, porque hay unos documentos, de que una compañía austríaca que se quedó o rompieron el contrato o algo así, entonces, como no tenían dinero para pagar, dejaron en prenda todas las marionetas. Y creemos que son estas marionetas que quedaron ahí arrinconadas y que, bueno, están ahora en Cádiz. ¿Y quién fue Paco Porras, Ismael? Paco Porras fue un marionetista muy interesante. Ha muerto ahora unos 15 años. Y este fue muy interesante porque estuvo manteniendo el Teatro de Marionetas en Madrid, en el Retiro, durante 20 años. Era un hombre pequeñito, con una barba larguísima. Su mujer también hacía las marionetas, que los hacían juntos, muy delgadita. Y hacían todos los personajes. Cuando interpretaban un cuento, pues cambiaban las voces entre los dos, entre la mujer y él, y hacían todos los personajes de todos los cuentos, etc. Y, hombre, entre el mundo infantil de Madrid, Paco Porras era muy importante porque todos los domingos los niños se llevaban al Retiro a ver las marionetas de Paco Porras. Qué bueno. Los hombres y mujeres peculiares, ¿no? Que siempre se nos quedan clavados en el corazón, ¿no? Pero son esos personajes que no están en primera línea, pero que, sin embargo, hay que ver la labor que con paciencia han ido haciendo, han ido sembrando en todos estos niños, porque eso se queda marcado para toda la vida. Estas son cosas que se quedan guardadas ahí. Y son estos personajes, a lo mejor, medianos, pero que forman parte del estrato del recuerdo en dos o tres generaciones. Qué maravilla, qué bonito. Qué bonito. Me estoy acordando de Pinocho. Pinocho es otra marioneta, claro. De cuando nuestro amigo Guepeto, ¿no? Hacía aquella marioneta, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Sabes qué? Hay muchos Pinochos ahora. Bueno, más de lo que deberían de haber. Mucho más. Pero no de madera, de carne y hueso. No de carne y hueso, sí. La verdad, mucho, muchísimo, muchísimo, desgraciadamente. Pero ves todo ese mundo de Pinocho y es nada, tres palos de madera y una bolita de cabeza. Y tiene su alma, su corazón, su vida. Verdad, y esa nariz que crece tanto y tanto. Y qué tanto, ¿verdad? Que tanto nos ha abierto la fantasía a tantos niños y niñas que hoy somos hombres y mujeres, ¿no? Es que es ahí lo maravilloso de las marionetas, que es que despiertan la creatividad y la imaginación de los niños. Porque el niño no tiene todavía la mentira. Entonces, si le dices que esto vuela, él lo ve volar. Lo creemos. Todos lo hemos creído. Los mayores somos los que ya no vemos nada. Todos lo hemos creído, ¿verdad? Exactamente. Cuando éramos pequeños. Sí, sí. Bueno, en el interior seguimos siendo niños, ¿eh? Espero. En el interior. Que nos quede un rinconcito todavía. Un rinconcito. Bueno, aparte, me imagino que en esta colección que se inaugura esta tarde en el Museo del Títere, ahí en las bovedades de Santa Elena, en las puertas de tierras maravillosas de Cádiz. Qué sitio más bonito, ¿eh? Le gusta Cádiz, Mael. Muchísimo. No, te puedo decir que estoy reventado, porque no por las maneras netas, sino porque amigos de aquí me están enseñando cosas que no conocía y es increíble, porque es que Cádiz no es una ciudad que diga, hombre, no tiene cinco edificios o cinco monumentos. Está llena de rinconcitos, rinconcitos casi secretos, que son bellísimos. Hoy he visto una cueva. Uy, el oratorio de la Santa Cueva. Esta mañana no le he sabido. ¿Verdad? Cualquier persona que pase por esa calle del Rosario y que pase por la puerta no se imagina el tesoro y el arte que hay escondido, ¿eh? Pero hay tres gollas en ese rinconcito. Por favor, digo. Es una maravilla. Es una maravilla. Pero una maravilla. Y incluso muchos gaditanos no lo conocen todavía. Pues, ya te digo, ayer hemos visto muchísimo y me quedan todavía muchas cosas. Mucho, te queda mucho. Hay mucho embrujo y mucho duende en este lugar tan pequeñito, pero tan inmenso y con tanta historia, Ismael. Con tanta historia. Miles de años. Más de tres mil años. Bueno, aparte, y las marionetas que vamos a ver a partir de hoy en el Museo del Títere, Ismael, cada una totalmente distinta. Sí, porque son técnicas, como te he dicho antes, hay técnicas, hay marionetas de dedo, que son así de chiquititas, a marionetas de un metro ochenta, que son los marotes. Y cada técnica varía también, bueno, hay marioneta de guante, pero claro, cuando te pones marioneta de guante alemán, marioneta de guante mexicano, está la marioneta de cantinflas. Cantinflas y marionetas, tiene mucha gracia. Cantinflas y marionetas, y como está, ¿está muy conseguido? Totalmente, totalmente. ¿Con los pantalones para abajo? No, la manga, digamos. La manga remangada, ¿no? Exactamente. Y su bigote. No hay marionetas de hilos, pero hay marionetas de hilos desde arriba, marionetas de varilla desde arriba y desde abajo, o se pueden manipular desde abajo con las varillas, o como los pupis italianos desde arriba, claro, los pupis italianos son preciosos, pesadísimos, maravillosamente tallados, y además son muy divertidos los pupis, porque siempre, en todas las representaciones hay uno que mata a otro y el que muere se rompe. Y son marionetas así de grandes y se parten en dos. Entonces, eso es un drama terrible para los niños cuando ven la marioneta que se ha partido en dos y se muere. Bueno, pues, este tipo de marionetas italianas son de las más famosas que hay en el mundo, los pupis sicilianos y de Catania, porque han mantenido la tradición ininterrumpidamente durante siglos. Están bastante relacionados con España, porque es la historia de Carlo Magno, etc. Qué bonito. La misma historia que también cuenta Cervantes en el retablo de Maese Pedro. Por cierto, hay todas las marionetas del retablo de Maese Pedro que se llevaron a Nueva York. Don Manuel de Falla, ¿no? Para el concierto maravilloso de... Pues que el concierto que se hizo... Del gaditano universal. ...en Nueva York en el año 63, las marionetas que se representaron están aquí, las he traído, están en la colección. ¿Y eran de...? ¿De quién eran las marionetas? Ah, las marionetas las había hecho Manuel Meroño. ¿De dónde? De Madrid. ¿De Madrid? Sí. Y o Don Alonso dirigió la orquesta, etc. Fue un acontecimiento en Nueva York. Pero más tarde luego, escaparro, el director de teatro, hizo un espectáculo sobre el Quijote y también utilizó unas marionetas. También están aquí. Que esas mismas marionetas fueron utilizadas por Forqué, el director de cine, para una serie de televisión que se llamaba... Ahora sí que se me ha ido la idea. Bueno, me vendrá. Ya vendrá. Una serie de televisión muy bonita y ahí se utilizaron las mismas marionetas por caras marionetas, las cambias de traje y ya es otro personaje. Otro, otro, completo. Me estoy acordando, al acordarnos del retablo de Maeses Pedro, de Don Manuel de Falla, que hace tiempo leí en los libros, de cómo se enfadó él porque nadie sabía cómo en ese momento que quería poner en el escenario las marionetas, nadie sabía interpretar lo que él quería con la música a través de los títeres, de los muñecos. Es una página extraordinaria. Es preciosa. La pena es que es muy cortita y costosa de montar porque hace falta orquesta, hace falta actores y hace falta marionetas y marionetistas. Bastante complejo para representar y no se representa lo suficientemente... Como él quería, ¿no? Como el genio gaditano quería. Hay una anécdota y es que cuando él los estrenó en París, fue un encargo de la princesa de Polignac, en esa época que en los salones de París... Que triunfaba en París y no en España, Falla. Pero venás, llamaron músicos, se preparó todo y cuando él fue a entrar al palacio de la princesa de Polignac, no le dejó entrar por la puerta principal. ¿A quién? ¿A Falla? A Falla. Le obligó a entrar por la parte de atrás. Fíjate que él era una persona humilde y no quería nada de grandiosidad y encima que le hicieran esto. Uy, cómo terminaría, ¿no? Pero es que para la princesa de Polignac, ella pagaba, era como un músico más. Claro, claro. Pero era Manuel de Falla, ni más ni menos. Pero era Manuel de Falla, vaya tela. Bueno, pues el tiempo casi se nos está yendo y me gustaría hablar de tantas cosas y aprovecharle al máximo, abusar de usted, Ismael, en el buen sentido de la palabra, ¿no? También, aparte de las marionetas, también tenemos documentos, ¿no? Libros y sellos, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Libros, pues, escritos en cirílico, en inglés, en francés, en italiano, en ruso. Ruso mucho porque conseguí bastante información rusa. Y muchísimos documentos, fotos, fotografías de muchísimos espectáculos, de muchísimos marionetistas, que eso sirve muy bien para documentar y para informarse de las actividades que ha habido en todo lo que ha sido el siglo XX. Mucho de este Obrasov, la escuela de Obrasov, el teatro de Obrasov, tenía más de 200 personas trabajando en el teatro de marionetas. Y había, tenía dos compañías que estaban girando por todo el mundo. Y investigó mucho las marionetas. Entonces, son marionetas que abren la boca, que se mueven, combina hilos con varillas, con varias técnicas para dar una gran realidad a los personajes. Que son también del Teatro Negro de Praga. Hay para ver de todos los sitios. Estamos hablando de las marionetas, de los muñecos. Pero, eso, qué importantes son los titereteros, los que las manejan. Ah, no, es fundamental. Es una escuela importantísima. Es fundamental porque es que, como he dicho antes, por ejemplo, para los pupis, solamente levantar un pupi hace falta una fuerza increíble. Y los tienen en vilo, luego manejan el otro. Y sincronizar bien la rodilla con la mano, con la cabeza, con el cuerpo. Yo vi una vez en una película un marionetista, sacaba a un pianista que, tocando una cosa de Chopin, se pone triste y empieza a llorar. Es que movía los párpados, movía las falanges de los dedos. Parecía una persona. Absolutamente. Las mismas marionetas de China, cuando tú tiras de los hilos, no es que haga el brazo así, sino es que hace el brazo así y tú puedes mover la mano así y luego todos los falanges de los dedos están preparadas para moverse. Entonces, claro, un buen marionetista saca vida total de una marioneta. Y las emociones, ¿no? Las emociones, todas las emociones. Que de un muñeco así salgan todas las emociones. Con su movimiento y con la voz de esa persona que no se ve. Lo que no se ve, sí se ve porque se transforma en muñeco. Y necesitan aprender toda una técnica de emisión de voz porque, claro, hacen voces roncas, voces muy agudas, voces tiernas, voces crueles. Todo eso lo hacen con el mínimo de personas, hacen el máximo de personajes. ¡Qué fantástico mundo! ¿Usted ha sido alguna vez...? No, yo no he sido titiritero. ¿Me le gustaría? Ya un poco tarde. Nunca es tarde si la dicha es buena. Espero que... No, pero mi placer ha sido conocer, estudiar, aprender y recopilar. Y ya ese placer se ve colmado esta tarde. Inaugurándolo en Cádiz, en ese espacio tan bonito, en las cúpulas de Santa Elena. ¿Está usted emocionado? ¿Le cuesta trabajo desprenderse de sus muñecos? Verás, todo eso ha sido un proceso bastante complejo. Porque un coleccionista nunca goza de lo que tiene. Siempre sufre por lo que no tiene. Entonces, hay un momento en que tienes que decir, ¿hasta aquí he llegado? Y si pasas delante de una pieza, decir, no, no la quiero más. Porque no puedo ir más allá. Quiero decir, no me los puedo llevar al otro lado, me voy a morir como todos. Claro, pero también tienes que pensar. Entonces, viene lo que es el pensamiento de decir, bueno, la pena será que alguien que viene detrás de mí puede seguirlo o no puede seguirlo. Y no le dé el valor. O puede deshacer todo esto o venderlo. Entonces, tienes que mentalizarte y decir, bueno, ya no, dentro de poco ya no van a ser mías. Lo que tengo que conseguir es que se queden en un lugar donde estén bien cuidadas, donde van a tener interés y donde las van a cuidar bien. Y yo he encontrado por ahora para las menonetas, lo he encontrado. Pero esto me es lo mismo también para las colecciones, para las otras colecciones. La de cerámica también la he encontrado en un sitio donde se va a hacer un bonito museo con de alfadería. ¿En dónde? En Navalcarnero. En Navalcarnero. A 25 kilómetros de Madrid. Una ciudad muy bonita. Una ciudad media, vamos. Y ahora tengo que colocar las otras colecciones. Hay que ir colocando a los hijos, que se casen, que se casen. Hoy me suena despedida, me suena que se está despidiendo, se está despojando de todo. Y Mael se está despojando de todo. También en la vida hay que saberse despojar de las cosas. Poquito a poco. Es para cuando llegue el momento. Es una manera de encontrar libertad. Verdad, también. Porque sí, el tener, el poder hacer cosas te ata, te limita. Sí, es verdad. Porque ya estás volcando el cariño hacia esas cosas, tus preocupaciones, tus cuidados, todo. Entonces, el día que no tenga nada, ya seré libre. Es verdad. Y no costará trabajo salir e irse a este sitio o al otro, ¿no? No, pero sobre todo, lo que he dicho antes, el intentar que estén colocados en un buen sitio. Y que las personas las van a poder disfrutar, ¿no? Y otra cosa fundamental, yo nunca he tenido el sentimiento de querer tener cosas para mí solo. Esas cosas yo las quería para dárselas a conocer a los demás. Por eso he hecho muchas, muchas exposiciones de todo tipo. Es por lo que yo vine aquí con la exposición de marionetas. Después, al año siguiente, vine con una exposición de instrumentos. El placer de que los demás... Lo aprecien. ...puedan tener el mismo placer que haya tenido. Verlo, estudiarlo, solamente por curiosidad, para decir, mira qué cacharro más raro. Pues, bueno, ya he visto un cacharro raro, pero hay el otro señor que dirá, esta pieza tiene tal historia. Qué origen tiene, qué significado, qué simboliza, claro. Y entonces se queda con nosotros ya para toda la vida, ¿no? Esta exposición. Aquí, aquí, no, no. Esto ya no es mío, es del ayuntamiento. Bueno, es de todos. Bueno. ¿De usted también? Bueno, es mío sentimentalmente, sí, pero estoy feliz de que se queden aquí. Sí, señora. Pues se nos quedan muchas cosas en el tintero, Ismael. ¿A usted le gustaría decir, antes de despedirnos, algo que se haya quedado ahí? No, la única cosa que puedo decir, y es como resumen de todo, que después de largas conversaciones con Teófila, bueno, ya no es Teófila, con la alcaldesa de aquí y con Antonio Castillo, hemos llegado a una situación en que yo voy a estar feliz sabiendo que están bien aquí las marionetas, feliz porque va a haber mucha gente que las puede ver y disfrutar, y feliz porque el ayuntamiento ha conseguido tener ya así el Museo de las Marionetas del Mundo. Se lo merece, Cádiz se lo merece, por historia y por voluntad de las autoridades de ahora. Todos contentos. Punto final. En cartera, ¿qué es lo próximo? ¿Qué quiere hacer Ismael? En cartera, pues inaugurar el Museo de la Cerámica, que va a ser pronto, y encontrar lugar donde dejar las otras colecciones, que es bastante difícil. Es bastante, bueno, pues tiene trabajo todavía, mucho trabajo, ¿eh? Nos vamos cantando, Ismael. Nos vamos cantando. ¿Dónde vas, carpintero? Tan de mañana, voy al monte por leña para dos tablas. Estos eran unos versos de Gloria Fuertes que yo puse en música. Gloria Fuertes a quien me caría muchísimo, y que tenía un alma de niña y un corazón de marioneta maravillosa. Pues ha sido un placer enorme, un honor muy grande, muy grande, tenerlo hoy aquí conmigo. Gracias por tanto arte, por tantas emociones, porque solamente la forma de hablar y de mirar también se siente la emoción. Yo creo que también tiene culpa la persona que hace las preguntas. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Encantado. Y que consiga todo lo que quiera. Hasta siempre. Adiós.